Posgrados de la Universidad Michoacana suben de nivel con ASIP. Universidad Michoacán y DIRT Estatal signan convenio de colaboración. El marítono Nicolaita Juan Marcos Martínez Mijares fue contratado por el FIIRUS Maddenburg, teatro que registra debut de los más grandes cantantes de ópera en Alemania. ¿Qué tal? Como siempre, un gusto que nos acompañe en esto que es lo Nicolaita, es el programa de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Me da mucho gusto recibir a nuestros amigos que nos escuchan a través de XSV Radio Nicolaita, también a Telecable Huetamo, así como al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Son 30 minutos de información que compartir con todos ustedes. Comenzamos. De acuerdo con los resultados de la convocatoria de renovación de registro en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad PNPC 2021, de los 13 programas de posgrado que ofrece la Universidad Michoacana, tres subieron de nivel, mientras que los otros conservaron el mismo estatus. Con este resultado, la administración que encabeza el rector Raúl Cárdenas Navarro ratifica su compromiso con la calidad y excelencia educativa. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, informó que de acuerdo con los resultados de la convocatoria de renovación de registro en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad PNPC, tres de los 13 programas que ofrece la Universidad Michoacana subieron de nivel, mientras que los otros conservaron el mismo estatus. Se trata del programa de doctorado institucional en filosofía que subió a programa consolidado, así como las maestrías en psicología y en ciencias en ingeniería física. La especialidad que renovó su permanencia en el PNPC es la especialidad en restauración de sitios y monumentos, que conserva su nivel consolidado. Permanecen como maestrías con categoría de programa consolidado la maestría en ciencias de la salud, la maestría en ciencias en biología experimental, la maestría en ciencias en ingeniería eléctrica y la maestría en derecho. En tanto, que los doctorados que conservaron el nivel de consolidado son el doctorado en ingeniería eléctrica, el de ciencias biológicas, el doctorado en derecho, arquitectura y el de ciencias en metalurgia y ciencias de los materiales, que se mantiene con nivel de competencia internacional. Con este resultado, la administración que encabeza el rector Raúl Cárdenas Navarro ratifica su compromiso con la calidad y excelencia educativa, por lo que subraya la necesidad de seguir trabajando para que se siga la universidad manteniendo la calidad de sus programas dentro de las mejores universidades públicas estatales del país. Tres, dos. Les comento que la presidenta honoraria del DIF estatal, Grisel Tello Pimentel, y el director de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, signan convenio de colaboración en materia de servicio social y prácticas profesionales. Los universitarios podrán participar en el programa Nicolaita por el Bienestar, que desarrolla el gobierno del estado a través de esta dependencia. La firma fue presidida por los titulares de ambas instituciones, es decir, por la presidenta honoraria del DIF estatal, Grisel Tello Pimentel, y el rector Nicolaita, Raúl Cárdenas Navarro. El convenio contempla crear las condiciones para que los alumnos y pasantes nicolaitas con licenciaturas afines al objeto social del DIF estatal tengan la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula mediante la realización de servicio social y prácticas profesionales en el programa que desarrolla el propio DIF. Mediante el convenio, se establece que el DIF estatal comunicará a la Universidad Michoacana, a través de su Departamento de Servicio Social, sobre los programas, perfil académico y espacios disponibles para los estudiantes nicolaitas a quienes les brindará la capacitación necesaria para el mejor desempeño en el desarrollo de sus actividades. En más información, el barítono Juan Marcos Martínez Mijares, egresado de la licenciatura en música de la Facultad Popular de Bellas Artes, nuestra máxima casa de estudios, se ha convertido en una de las promesas de la ópera. En breve estará viajando a Alemania para participar en un importante montaje. ¡Felicidades! 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 Es un proyecto que la temporada del teatro ya empezó desde agosto, pero para esta producción en especial empieza el primer día del ensayo, es el 31 de enero, y es todo febrero para ensayos, y la primera sería el 12 de marzo, y el contrato es hasta el 5 de junio, que es la última función, y pues nada, la temporada o la producción va a ser para la ópera de Don Giovanni, de Wolfgang Amadeus Mozart, y yo voy a estar cantando el rol de Mazetto, que es uno de los que está en contra del protagonista, que es más un antagonista. Me acabo de titular ahorita en diciembre de la universidad, entonces es como muy agradable el hecho de estar empezando a trabajar de manera profesional, y lo digo empezando a trabajar en el sentido de que en un teatro formal, que es a lo mejor, se podría decir un poco fácil, pero realmente es un logro muy grande porque es un teatro en Alemania. Ahorita, antes de empezar, estaba estudiando, esta es la ópera, no es el primer rol que canto, ya había cantado también, canté en el isofón, canté en el conde, y en sí acabo de cantar otro rol, entonces no es el primer rol que canto, no es la primera vez que me enfrento a una ópera, al mamotreto, no, 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 pero un libro enorme. Mi primera expectativa es aprender, y después hacerlo, lograrlo, hacerlo bien, porque por parte del contrato, y es muy sabido también eso, si no das el ancho, te botan, y si intentas el corazón, porque así de difícil es, entonces es, siempre va a ser mi intención, va a ser aprender, después hacerlo, porque por eso me estoy preparando para... Vamos a una pausa y regresamos con más información que se genera aquí, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ya volvemos. ¿Qué tal amigos de los Nicolaitas? Efectivamente ya estamos en esto que es la entrevista, en esta sección donde tenemos la oportunidad de conocer algunos detalles de nuestra máxima casa de estudios a través de sus diferentes personajes, y hoy precisamente nos acompaña el investigador Omar Domínguez Domínguez, quien nos va a hablar acerca de un tema que ha estado sonando en los medios de comunicación y que hoy queremos tener la oportunidad de platicar en vivo con él, sobre una especie en casi en peligro de extinción, que se llama picote de tequila, y precisamente nos va a hablar acerca de esto. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, es un gusto estar aquí. Bueno, que nos comentara acerca de dónde nace la idea, de dónde viene esta investigación tan importante y tan relevante para lo que es la investigación, que es el rescate de una especie prácticamente en peligro de extinción. Bueno, pues este proyecto nace en 1998, cuando un grupo de acuaristas y gente del Zoológico de Londres y del Zoológico de Chester vienen a México a intentar establecer un área de protección ex situ de peces en peligro de extinción. Y bueno, después de estar en varias universidades, deciden que la Universidad de Michoacán nace aquí en donde se instale este proyecto y ahí nace todo este proyecto de rescate de especies en peligro de extinción. En particular, lo del picote de tequila, en el año 2000, otro grupo de acuaristas, Ivan Dibble, trajo a México a unas parejas del picote de tequila, donadas por el Zoológico de Chester, y durante ese tiempo nosotros nos mantuvimos en acuario. Posteriormente tratamos de... es una especie que ya está extinta en la naturaleza, y posteriormente tratamos de obtener fondos para poderla reintroducir. Las personas que daban este tipo de fondos nos decían que no era posible, que era una especie que tenía ya más de 30 años en cautiverio, criados en acuarios y que no era posible regresarlo a la naturaleza. Entonces lo que hicimos fue establecer un estanc en el jardín botánico Nicolaita, donde se introdujeron algunas parejas, y después de tres años teníamos ya 10 mil ejemplares en el estanc. Y fue cuando logramos convencer a la gente que daba los financiamientos que era posible realmente la reintroducción de la especie, ya que en el jardín botánico Nicolaita estaban en condiciones de semi-cautiverio, buscando su propio alimento, con depredadores, con fluctuaciones de temperatura, de calidad del agua, etc. Y es cuando empieza ya el proyecto como tal de reintroducción de sabonético y tequila, nuevamente una especie extinta en la naturaleza. Doctor, ¿cuáles fueron los factores que en la investigación consideraron que fueron las que provocaron la extinción de esta especie? ¿Y de qué manera se tuvo que trabajar para volverla a reintegrar a lo que es el sistema natural? Bueno, lo que llevó la extinción a la especie realmente no se sabe a ciencia cierta, es decir, nunca se estudió a la especie en su medio natural ni las condiciones que tenía, pero en el sitio hay diferentes factores de alteración humana, uno es la introducción de especies exóticas, principalmente tilapia y algunos peces pesílidos, que son de la familia de los gupis, que están por ahí introducidos, peces de espada, molis. Hay contaminación del río por descargas urbanas, la zona es una zona de mucha producción cañera, con lo cual los agroquímicos también son un factor importante. Y bueno, la ribera del río o el río en general ha sido modificado para albergar balnearios y algunas obras humanas, ya que el lugar donde fue reintroducida o el lugar donde era endémica la especie está rodeada por la ciudad de Teuchitlán. Y bueno, el proceso de reintroducción fue un proceso largo, iniciamos estudiando las condiciones de biología, cuestiones ecológicas de biología, aspectos reproductivos de alimentación en el jardín botánico, posteriormente con eso tuvimos datos para entender un poco cómo funcionaba la especie. Posteriormente el proyecto ya de la reintroducción tuvo tres fases, la primera fue el entender cómo estaba el sistema, es decir, cómo, qué estaba la calidad del agua, qué especie sabía, cómo competían, qué comían, qué alimento tenían, es decir, todo lo que es la limnología, ecología, biología del sistema como tal. Posteriormente fue un proceso de reintroducción, donde ya una vez que decidimos cuál era el mejor sitio para reintroducir, se llevaron unas parejas, se mantuvieron en jaulas flotantes en el río y ahí se midió las diferentes cosas para entender si realmente la especie era capaz de sobrevivir con las condiciones que el río le daba. Ya la siguiente fase fue la reintroducción, donde se marcaron con un elastómero, con un tipo tatuaje para peces, 500 organismos y se liberaron en el sitio. Una vez liberados se hizo un seguimiento de 5 años, donde la idea es que a lo largo del tiempo fuéramos capturando menor cantidad de especies con el tatuaje, o de individuos con el tatuaje, y una mayor cantidad de individuos sin el tatuaje, lo cual quiere decir que los peces que íbamos capturando ya sin tatuaje pues eran ya nacidos ahí y que podían reproducirse. Al inicio la población creció de manera exponencial y posteriormente se estabilizó y después de 3 años de mantenerse estable, digamos los números más o menos estables, se considera ya que el proyecto de reintroducción es exitoso. En diciembre del año pasado, bueno hace un mes, fuimos a Teuchitlán y colectamos organismos en un manantial que está a 1500 metros abajo de donde fue la liberación original. Lo cual quiere decir que la especie no solo se adaptó, sino que además logró expandirse a otras áreas del río. Y un factor importante también que llevamos a cabo es el programa de educación ambiental, donde desde el inicio del proyecto empezamos a hacer trabajo con la comunidad y nos da mucho gusto que actualmente la comunidad es la que se hace cargo del programa de conservación y de educación ambiental, básicamente con un grupo de chicos, 80 niños y cerca de 20 adultos que se llaman guardianes del río, que se encargan todas las labores sociales en el lugar. También es importante decir que fuimos alrededor de 15 investigadores y cerca de 22 estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado que participaron, intervinieron, hicieron posible este proyecto. Y entonces fue un grupo de trabajo multidisciplinario bastante nutrido. Bueno, un trabajo muy interesante el que han llevado a cabo, pero como habla usted de un trabajo ya colectivo por la comunidad, por parte de los investigadores, ¿cuál es el siguiente paso que debe darse para seguir manteniendo esta especie que no llegue otra vez a los límites de la extinción? Bueno, pues es difícil decir qué es lo que se tiene que hacer a futuro. Lo principal es conservar el río, proteger el área y proteger la especie y, bueno, pues hay muchos mecanismos, ¿no? Desde una cuestión de un área natural de protección o simplemente que los mismos pobladores estén pendientes de eso, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto de reintroducción ahí mismo de otra especie extinta en la naturaleza también, esquizia francesa. Entonces, bueno, por lo menos vamos a durar otros quizá cuatro o cinco años en la localidad, pues impulsando nuevamente el trabajo social para que al final sean los pobladores locales los que se dediquen y se encarguen de la conservación a largo plazo de esta especie y en general de su hábitat. Doctor, pues muchísimas gracias por esta información que nos proporciona y estos son los trabajos que la investigación está realizando muy importante en nuestra máxima casa de estudios. Enhorabuena por este logro que han alcanzado y esperemos que muchas especies sigan rescatando gracias a los trabajos que realizan ustedes. Pues muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todo el público y un saludo. Muchas gracias. Bueno, continuamos con más información aquí en Don Nicolaitas. Ya volvemos. Formar historiadores desde una perspectiva holística que le permita a través de conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas, actitudes, actitudes, valores y competencias relacionados en el ámbito natural, social y laboral procurando forjar en ellos el sentido de identidad nacional, liderazgo, competitividad y autosuperación personal que los conduzca a la búsqueda, interpretación de la verdad histórica, a la procuración del bien y a la apreciación de lo bello. Conozcamos un poco más de esta institución educativa en la siguiente cápsula. La Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo imparte el programa de licenciatura en Historia que puedes cursar en ocho semestres de manera presencial por la mañana o por la tarde. Durante tu licenciatura cursarás materias que abordan la historia mundial de América Latina, de México y de Michoacán. Recibirás la formación teórica y metodológica para hacer investigación histórica, así como para desenvolverte en las áreas de la preservación y difusión del patrimonio histórico y de la cultura, el campo editorial, la docencia, el turismo cultural, medios de comunicación y muchas actividades más que se van abriendo en el campo laboral. Además, tienes acceso a becas para continuar tus estudios de licenciatura, así como ir a estudiar un semestre a otra universidad de México, Latinoamérica o Europa. Como licenciatura en Historia somos la única en el país que pertenece a una facultad de Historia. Además, tenemos posgrados de calidad en maestría y doctorado. Consulta la convocatoria en la página de la Universidad Michoacana www.umich.mx Puedes solicitar tu ingreso a la licenciatura en Historia con cualquier bachillerato que hayas cursado. Te invitamos a ser parte de esta comunidad y a hacer historia. Para complementar mejor los estudios de la licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se han generado convenios con el gobierno del Estado, lo que permite una mejor formación de sus egresados. Su director, Raúl Cortés Martínez, nos comenta lo siguiente. Actualmente contamos con un convenio con el gobierno del Estado que se está revisando dado la nueva integración de los nuevos funcionarios tanto en Fiscalía, General del Estado como en Seguridad Pública como en diferentes dependencias de gobierno del Estado que han estado participando en esta licenciatura y estamos revisando ese convenio para darle continuidad y que tengan los alumnos de esta licenciatura en Seguridad Pública todas las facilidades y toda la experiencia de los funcionarios y de los participantes de dichas dependencias para que sigan con la buena formación con los buenos programas de docencia que se dan en esta licenciatura en la Universidad Michoacana para continuar y en vistas a un proyecto futuro también de acreditar la licenciatura en Seguridad Pública. Ya listo Gonzalo Alfredo Rosas García en Momento Nicolaita. Hoy no recuerda el convenio asignado entre el rector Nicolaita y la alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres de España Ana Zurdo Mazo y le acordaron activar la cátedra de Vasco de Quiroga que ofrecerá la Universidad Michoacana a través de la Facultad de Historia. Vamos con él. Hola, ¿cómo están? Los saluda su amigo Gonzalo Alfredo Rosas García y les doy la más grata bienvenida a nuestra cápsula de Momento Nicolaita aquí donde conocemos estos datos interesantes de nuestra máxima casa de estudios. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Raúl Cárdenas Navarro sostuvo un encuentro con la alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres, España Ana Zurdo Manso con la que se acordaron activar la cátedra de Vasco de Quiroga que ofrecerá la Universidad Michoacana a través de la Facultad de Historia. Durante el encuentro celebrado hace unos días en las oficinas de rectoría del campus de Ciudad Universitaria el señor rector y la alcaldesa acordaron signar convenios de colaboración académica en el que se puedan establecer además de la cátedra sobre Vasco de Quiroga un intercambio cultural estancias y capacitación entre Madrigal de las Altas Torres y la Universidad Michoacana. El rector aseguró que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo está en constante evolución la cual se viene dando bajo los principios del humanismo que heredó esta casa de estudios del pensamiento y obra de Vasco de Quiroga de ahí la importancia de generar el vínculo con Madrigal de las Altas Torres localidad de España perteneciente a la provincia de Ávila en la comunidad autónoma de Castilla y León lugar donde nació Vasco de Quiroga acompañado por las directoras de la Facultad de Historia y de Derecho y Ciencias Sociales María Teresa Cortés Zavala y Tania Hidetorre Chávez respectivamente el rector sostuvo que para la presente administración la vinculación con todos los sectores sociales e institucionales han sido una constante ya que forma parte de uno de los ejes del trabajo en este sentido aseguró que la firma de un convenio con el ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres y la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo refrenda el compromiso institucional de la presente administración por tal motivo y se indicó a las directoras realizar los trabajos preliminares con el objeto de contar con este nuevo convenio e iniciar con los trabajos que se estipulan a la brevedad posible y tú ¿conocías estos datos? Amigos, ¿cómo están todos? Alex Intec aquí saludándolos para decirles que como mexicano me siento muy orgulloso de que en Michoacán en nuestro país tenemos la Universidad de San Nicolás de Hidalgo una universidad que le da educación a más de 50 mil estudiantes virtuosos talentosos que están estudiando medio superior el grado superior y el posgrado y que además se encuentra dentro de las 10 mejores universidades de nuestro país es un orgullo Nicolaita felicidades Universidad de San Nicolás de Hidalgo de esta manera llegamos al final de Los Nicolaitas el programa que produce para todos ustedes nuestra máxima casa de estudios la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo me recuerdo que estamos en redes sociales Facebook YouTube y Twitter para que nos escriban siempre son muy importantes todos sus comentarios no retroalimentan yo me despido y espero verlos en más programas de Los Nicolaitas hasta pronto